Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Carlos Ocariza, alcalde de Municipio Sucre, además tiene la responsabilidad de la coordinación de todo lo que es la consulta popular que se va a llevar a cabo este domingo. Hay varias preguntas en el ambiente. Quisiera que fuéramos muy puntuales para poder abarcarlas. Vamos a comenzar con la pregunta fundamental que muchos venezolanos se hacen. ¿Cuál es el espíritu de esta consulta? ¿Por qué salir a participar este domingo? Sí, fíjate, todo está establecido aquí en la Constitución. Esta es la Constitución, la vigente, la actual. En el artículo 70, muy brevemente, que está en cualquier Constitución usted lo puede buscar, está y lo dice explícitamente, son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular. Es decir, que todo está basado en la Constitución porque es uno de los artículos, es un derecho del pueblo de ir a una consulta popular que la Asamblea Nacional, también está en el artículo 71, está en la potestad de convocar. ¿Y para qué se convoca? Bueno, es una consulta popular para que el pueblo, en un mecanismo también de protesta, pero también de soberanía, pueda de manera pacífica, con su voto, participar el domingo y de esa manera expresar su postura y su posición. Ahora bien, alcalde, hay un recurso que se introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia y precisamente está haciendo referencia a que el plebiscito como tal, y tal vez el tema sea más de semántica que de fondo, no está previsto en la Constitución Nacional y que las condiciones que surjan de esta consulta no tienen carácter vinculante. ¿Qué responde usted ante estos argumentos legales? Dos cosas. Primero, no hay nada más vinculante que la voluntad del pueblo. O sea, lo que el pueblo decía con su voto, con su participación, es absolutamente vinculante. Uno lo quiera o no lo quiera interpretar o leer. Es decir, si el pueblo se expresa, es un mensaje que se está dando. Sin embargo, nosotros en todos los documentos públicos y privados siempre hemos llamado a esto consulta popular porque es lo que está establecido en la Constitución. Nosotros, si estamos exigiendo que se respete la Constitución, nosotros tenemos que ser los primeros garantes de su respeto. Por eso es que el proceso del domingo es en base al artículo 70 que establece consulta popular y que el pueblo salga de manera libre, de manera alegre además, a expresar su postura con su voto. Otro de los argumentos que se esgrimen para la presentación de esta demanda a la consulta es que no se cuenta con la participación del Consejo Nacional Electoral. Precisamente, mientras esta entrevista está en desarrollo, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, está haciendo presentación al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela de lo que va a ser el ensayo que está previsto para justamente el día 16 y que es con el propósito de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué piensa usted acerca de este proceso que se va a llevar a cabo este mismo día y cómo se interpreta? Mira, primero, varias cosas que aclarar. Los puntos soberanos, ¿qué son los puntos soberanos? Es donde la gente va a ir a expresar su postura o su participación el próximo domingo, su voto. No coincide ningún punto soberano con ningún centro de votación. Así que, si el CNE convocó, obviamente, lo inventaron ahorita, bienvenido. Se va a ver más gente en la calle. Es decir, mientras más gente en la calle, más fortalece el proceso que estamos convocando nosotros. Nosotros eso lo vamos a mantener. Los puntos soberanos, y es fundamental porque hay mucha información que hay que explicarlo, queremos decir dónde usted puede ubicar los puntos soberanos. Hay 2.023 puntos soberanos en todo el país. Más de 400 ciudades en el mundo, fuera de Venezuela, también van a realizar este proceso. ¿Dónde están los puntos formales para ubicar el centro o el punto soberano más cercano, o el que más le convenga a usted? En la página web unidadvenezuela.org, o en la página web de la Asamblea Nacional, que es asambleanacional.gov.be. Allí están todos los puntos en todos los municipios del país. Hay muchísimas dudas en ese sentido. Por ejemplo, una persona que vive en Caracas, ¿dónde debe acudir? ¿Y se va a hacer esto con un carácter municipal, sectorial, territorial? ¿Cuáles son las características para que la persona pueda participar en esta consulta? Importante, usted puede ir a cualquier punto soberano a votar. No tiene que ser el más cercano a su vivienda. Por supuesto, la mayoría de las personas van a ir al más cercano de su casa, pero usted puede ir a cualquiera. Aquí los muchachos, los camarógrafos me dicen, mire, yo vivo en los Valles del Tui, ¿dónde puedo...? ¿Tengo que ir a Charayave? No, usted puede, aquí en Caracas, puede ejercer su derecho, así viva en otro municipio. Es decir, en cualquier parte del país usted puede dirigirse a cualquier punto soberano y expresar su opinión. ¿De qué se encargan los comités que se han denominado de rescate de la democracia? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen? Sí, estos comités están distribuidos en todo el país, en todas las comunidades y municipios, pero básicamente es una estructura comunitaria. ¿Para qué? Para respetar y para hacer respetar nuestra Constitución. Una de las tareas es este domingo, ¿para qué? Para organizar a la comunidad, sacar a los vecinos, llevarlos a los centros, informarlos. Es decir, es de manera, es un mecanismo de organización pacífico para exigir y para luchar porque se respete la Constitución. ¿Cómo se va a constatar que una persona no participó dos veces y que esto de alguna forma le pudiera conferir un toque de nulidad a este proceso? Eso es importante. Nosotros sí tenemos rectores de verdad, rectores que por su trayectoria política y trayectoria moral tienen un amplísimo reconocimiento en la colectividad y en la sociedad venezolana. ¿Cuáles son los rectores nuestros? Son cinco rectores de las universidades o de las principales universidades del país. Estos cinco rectores, encabezados por la rectora de la Universidad Central, la doctora Cecilia Roche, el padre José Virtuoso de la Universidad Católica y los otros compañeros que lo acompañan, ellos son los garantes de la transparencia de este proceso. Durante el proceso va a haber distintas auditorías y después del proceso también va a haber auditoría posterior a la realización del mismo que van a ser no solamente los garantes los que lo van a comunicar, sino los que van a verificar que eso se realice de esa manera. Nosotros tenemos, solo para terminar, tenemos auditorías para evitar el doble voto o el triple voto en cada uno de los centros de los puntos soberanos. La comunidad internacional está bien atenta a lo que pudiera suceder. ¿Qué será saber si existe alguna forma de acompañamiento internacional, si hay alguna forma de observación que pueda validar internacionalmente este proceso? Sí, totalmente. El día viernes se va a anunciar todo lo que es la observación internacional que va a estar y que ya está presente en el país, porque esto es un proceso histórico, esto es un proceso que nunca se ha hecho en ninguna parte de América, algo tan grande, es un mecanismo y es un proceso no solamente histórico, sino heroico, de protesta, pero también de reafirmación de los valores democráticos, que es más democrático que ir a una consulta popular, es decir, expresar con unas papeletas lo que tú piensas, lo que tú quieres. Eso es muy democrático, es profundamente ciudadano. Por eso es que en muchas partes del mundo, como tú decías, hay mucha expectativa, ya hay muchos observadores acá, ese anuncio lo van a hacer los garantes el día viernes. También es muy importante saber qué va a suceder con ese material una vez que la gente haga y emita su opinión. Había una información que estaba circulando el día de ayer, que se iban a quemar los cuadernos electorales. ¿Esto es así? Sí, mira, quiero explicar brevemente todo lo que el proceso consiste. Este es el acta de mesa, este es un acta que va a estar en tanto en el inicio, en un acta de inicio, en un acta de finalización de la mesa. Sí, es manual. Nosotros todo el proceso es manual y vamos a garantizar resultados de esa misma noche. ¿A qué hora estiman poder tener totalización? No lo sabemos, depende de la participación, pero posiblemente cerca de las 8 de la noche. Disculpe que lo ataje con esta pregunta. La expectativa de participación. ¿Cuántos venezolanos creen ustedes que van a participar dentro y fuera del país en esta consulta? Mira, nosotros estamos, toda la plataforma que hicimos y que estamos realizando es para garantizarle a cerca de 14 millones de personas su derecho a participar. No estamos diciendo que van a votar 14 millones de personas. Estamos diciendo que la plataforma y toda la estructura que hemos organizado es para 14 millones de venezolanos. Continuando con lo del kit, como se dice, para el día de domingo, esta es la papeleta que usted dice sí o no. Puede mostrarla aquí. Aquí es verdad. Sí o no o nula. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes que respondan? Sí. Yo voy a votar por el sí. Sin embargo, cualquier persona está en su derecho o de votar sí o de votar no o de votar nulo, o de votar una sí, otra no y otra nulo. Está en su derecho. Sin embargo, esta es la papeleta, es un poco más pequeña, lo que hicimos hacer en un formato grande para que se viera en televisión. Estos son los cuadernos de votación, ¿no? Bueno, esto que está acá, aquí, como verán, los cuadernos de votación están blancos. ¿Por qué? Porque una vez la persona vaya y se dirija al centro de votación o al punto soberano, allí van, las personas que van a estar en la mesa van a anotar los nombres y su huella dactilar. ¿Qué va a pasar con esto después? Van a ser destruidos. Esto es importante. Se va a hacer la auditoría y luego todos los cuadernos de votación van a ser destruidos. Usted va a, después que pone, coloca la papeleta en la caja o en la urna, que va a tener esta calcomanía, que es el pueblo decide, porque es un proceso espontáneo. Cuando salga, usted le vamos a dar un formato, una hoja, donde es como su compromiso con lo que acaba de realizar. Y lo que le pedimos es que se quede en los centros, en los puntos soberanos, todo el día para ser testigo del escrutinio. Es decir, es una fiesta cívica, es muy bonito lo que está pasando. Hay muchísimas preguntas, sobre todo preguntas que formulan desde el exterior. ¿Cómo pueden participar si están fuera de Venezuela? En la misma página web de la Asamblea Nacional o de la unidad, allí están los puntos que están establecidos para... Para finalizar, que ya se nos agotó el tiempo. Sí, seguro. Neiscaz RM plantea, ¿quién nos protegerá ese día? ¿Quién cuidará nuestros votos? No habrá Guardia Nacional venezolana, pero podrían llegar los colectivos. Miren, esto es un proceso, como le dije, ciudadano. Nosotros invitamos a toda la ciudadanía que nos apoye participando, también quedándose en los sitios. Nosotros estamos seguros que si millones de personas salen a participar, oye, no hay violencia que vaya contra eso. Por eso es que los invitamos a participar este domingo, a meterse en la página para ver los sitios, a participar de manera contundente y pacífica este domingo y con su voto, tal cual establece nuestra constitución en el artículo 70 de la consulta popular, con su voto, demostrar que nosotros queremos que se fortalezca esta constitución, que estamos en contra del fraude de la constituyente y, por supuesto, que queremos un país distinto y un país de esperanza y alegría. En una sola palabra, ¿cómo pudiera valorar esta hoy la mesa de la Unidad Democrática cuando se ha hablado de fracturas? El gobernador Enrique Capriles decía, no cuenten conmigo para generar divisiones. ¿Cómo está la situación interna hoy? No, la verdad que estamos trabajando todos de manera unida en este inmenso reto del próximo domingo y así lo hemos hecho todos estos días y todos estos años y lo seguiremos haciendo. Nuestro compromiso es mucho más grande que nuestro propio liderazgo o nuestros partidos, nuestro compromiso es con el país, el país, el que necesita de un país, no de una oposición unida, de un país unido para justamente juntos construir una Venezuela distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Carlos Ocarija, alcalde del municipio Sucre, además coordinador de la consulta que se va a llevar a cabo este domingo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, seguro, al contrario. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos, feliz tarde.